Nos acompaña el señor licenciado Joaquín Disla, él es especialista en finanzas personales. Es difícil, señor Disla, ver, sobre todo con las situaciones que tiene el dominicano en estos momentos de colegio, suplir muchas de las actividades que se supone que tiene que suplir el estado, energía eléctrica adicional. Hay muchas situaciones por las cuales se saca bastante dinero del presupuesto de la familia. ¿Cómo hacer ese cálculo y que salga bien? Bueno, gracias por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Mira, hay dos elementos. Yo siempre veo las finanzas personales como una moneda. Una moneda tiene dos caras. Hay un lado de la moneda que son situaciones que no dependen de nosotros. Por ejemplo, que la gasolina suba, bueno, eso, lentejas, o tú lo coges o lo dejas, ¿no? ¿Verdad? Que hay inflación, que el plátano subió, son cosas que el que te lo vende dice, o me lo pagas así o me lo dejas. Hay situaciones que no dependen de nosotros y eso es una gran realidad. Incluso le sumas a eso que se sabe muy bien que los salarios en República Dominicana son de los más malos de Latinoamérica. Eso es otra realidad. Y que, como decimos nosotros, un buen dominicano, los chelitos nos rinden. No alcanzan. Eso es una cara. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Que hay situaciones que dependen de ti, donde tú eres que tomas las decisiones de saber dónde vas a gastar el mínimo centavo que a ti te llega, porque no da para todo. Entonces, ahí es donde nosotros los dominicanos tenemos problemas. Si es poco lo que ganamos, se supone, se espera, que tú debes afinar la puntería para saber dónde va el mínimo peso que tú gastas. Pregúntale, tú puedes hacer una evaluación aquí, de las personas que llevan anotaciones, el mínimo peso que gastan, en qué lo gastan, y cuándo lo gastan, y cuánto gastan, y te vas a encontrar que son muy pocas las personas que llevan sus anotaciones. Aquí hay una actividad que es casi deportiva, que no es precisamente las bancas de apuestas que están en las esquinas, sino que la gente se dedica en enero a averiguar cuántos fines de semana largos hay. De qué manera saca del presupuesto a una familia, a una persona, los gastos que son extras, que no están contemplados en el presupuesto del año, del mes, meterse en deuda para pagar a una empresa, a un banco, a una financiera, lo que le costó 15 mil o 20 mil pesos, tres veces al año. Sí, ahí es que uno está viendo las dificultades que nosotros tenemos, la poca planificación. ¿Por qué se espera que uno, al inicio del año, como muy bien dijiste, se espera que uno haga una proyección de todo lo que va a ser el año, y decir, estamos en enero, pero por ejemplo, luego viene en septiembre, octubre, que yo tengo que pagar el seguro del carro, o tengo que pagar la placa, o quiero darme un risor? Entonces se supone que tú debes mirar hacia adelante y decir, yo en este año me quiero dar tres risorcitos y yo debo ponerlo en mi presupuesto. Nosotros, en sentido general, no nos manejamos con presupuesto. Bueno, y también, si no hay la posibilidad de irse a un risor, tiene que hacer una evaluación de qué es lo que realmente puede ser. ¿Cómo lograr eso? Para eso es importante que tú sepas cuáles son tus ingresos, porque los ingresos son los que te van a definir hasta dónde tú debes arroparte. Recuerde que nosotros tenemos un refrán que dice, arrópate hasta donde tu sábana te alcanza. Otro experimento que tú puedes hacer, muy fácil, y que nos va a ayudar mucho, es sal a preguntarle a la gran mayoría de personas que tienen trabajos informales y pregúntale cuánto realmente es que tú mensualmente terminas ganando y te vas a encontrar que un 90% no es capaz de decirte cuánto es que yo produzco. Si tú no puedes tener ese número, porque los números hablan, si tú no puedes tener ese número, decir de manera certera, cierta, yo gano tanto, entonces vas a tener problema a la hora de gastar, porque no sabes hasta dónde te puedes alargar tu sábana. ¿Hasta dónde? ¿Qué porcentaje se ha calculado de gente que trabaja juega sanes? Sanes, sales como tal, yo no te puedo así hablar como tal de un promedio, pero en la experiencia que yo he tenido te puedo decir que no son tantos las personas que juegan sanes. Hay algunos que por elementos de desconfianza no se ponen a jugar sanes, porque al fin y al cabo el san es un tipo de ahorro. Entonces, si bien es cierto, es muy conocido en la comunidad dominicana, no es que la gran mayoría de dominicanos juega sanes. En el trabajo, donde hay personas que tienen un ingreso fijo, por ser compañeros de trabajo se estila mucho el crear un san. Pero la gente tiene más compromiso, más disciplina en pagar el san que en pagar la tarjeta de crédito. Completamente, porque en el san hay un problema de un compromiso moral personal. En el banco, el banco no es ninguna persona, el banco simplemente te dice sus números están aumentando, pero cuando tú te metes en el san, tú te comprometes con la persona y quien abre el san te dice, recuérdate que si tú no me lo pagas, tengo yo que pagarlo por ti. Entonces, hay una especie de presión. Y a muchas personas le funciona realmente el san, porque adquieren un compromiso más que económico, un compromiso moral. Hablaba Franklin del san y yo me iría por el tema de las cooperativas. ¿Qué tanto ayuda al empleado en el tema de la consecución de un ahorro, de algún tipo de previsión, las cooperativas? Sobre todo, si pensamos en que las mismas te permiten comprar cosas, hacer préstamos, y entonces tú no sabes hasta qué punto estás ahorrando o hasta qué punto estás gastando más de lo que tienes. Quiero, antes de que me conteste, decirle a la gente que nos está viendo que pueden hacer sus preguntas. No lo habíamos hecho queriendo aprovecharnos un poco en la primera parte de esta entrevista. Y los números de teléfono son el 809-683-8785 y 809-683-8786. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, en Twitter con el hashtag Enfoque Matinal y arroba CDN37. Nos pasan las preguntas. Y también, por supuesto, a través de Facebook. Lo puedes realizar sin ningún tipo de problema. Nuestra cuenta es CDN37. Así es. A ver. Mira, te voy a hablar de las cooperativas porque esa experiencia la conozco personalmente en el sentido de que doy asesoría a personas que están en eso. Y te voy a hablar del caso de Zona Franca. La gran mayoría de empleados que están en las cooperativas en Zona Franca casi siempre están en rojo con la cooperativa. Es decir, tienen 100 ahorrados y ya la cooperativa le ha prestado 200 o 300. En su inmensa mayoría, aunque inicialmente para un ahorro, como decimos nosotros en el mundo americano, terminan pellizcándola, picándola, más de lo que ellos realmente. Porque, bueno, la cooperativa se convierte en un medio para prestar, para vender y para decir aquí tenemos una cantidad de dinero y la gente se sobrepasa. Realmente esa es la experiencia que uno está viendo. Entonces, ¿resulta mejor los sales que las cooperativas? Depende, porque realmente las cooperativas tienen sus ventajas. Te pueden prestar más de lo que tú tienes de acuerdo a ciertas condiciones. En el caso del SAN, tú simplemente vas a recibir lo que tú estás hablando. Ahora, ventaja del SAN, que no te permite pasar de la cuota del SAN que tú has establecido en el SAN. En el caso de la cooperativa, siempre habrá posibilidad de tú adquirir más préstamos y más cosas porque estás en una institución. Pero, de todos modos, yo sí recomiendo muy fervientemente el uso de la cooperativa porque es un buen instrumento. Lo único que, como en todo, tú tienes que saber manejarlo de manera adecuada. El mes de junio es un mes terrible. Comienza la temporada ciclónica, pero también comienza la temporada en que llega la carta del colegio donde le aumentan la mensualidad al estudiante. ¿De qué manera influye eso en el sosiego y en la estabilidad económica de la familia? Porque tienen que coger un préstamo, un banco, un financiamiento. No puede quitar el muchacho del colegio. El aumento de la escolaridad. ¿Qué cosa impide que se haga como de lo que la gente tiene el derecho a diversión y aliviar a otras cosas? Sí, ahí vuelvo a decir. Normalmente, lo sano, y esa es la palabra que quiero utilizar, lo sano, es que tú digas en enero, yo sé que en junio, julio, me van a aumentar la cuota del colegio. Déjame yo programarme. Yo sé que en agosto vienen los escolares. No hay que inventarlo. Todo el mundo lo sabe que en agosto llegan los escolares. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la gente no se programa para decir, déjame ir guardando para cuando lleguen los escolares? ¿Qué es lo que normalmente pasa? Que tienen que acudir a préstamo porque le agarró lo que tú sabes que ya va a venir porque no te programaste. Pero hay la posibilidad, con los sueldos deprimidos que hay en la República Dominicana, ¿hay posibilidades de hacer una previsión para ese tipo de cosas? Hay, por ejemplo, grupos educativos, colegios que te pueden aumentar únicamente un 10%, pero hay muchos otros que te pueden llevar incluso hasta más de un 10% de incremento. Y eso, para un dominicano, pesa bastante en lo que se refiere a su ingreso normal. ¿Tú te encuentras ahora con colegios que fácilmente te cobran 5 mil, 6 mil, 7 mil pesos por dar educación? Y uno que quiere dar una educación de calidad a su hijo, prefiere muchas veces abstenerse de consumir algunas cosas o de hacer lo que debe formar parte de ese presupuesto que es diversión para dar mejor calidad en educación a un hijo. Bueno, en economía hay un principio que habla del costo que tú tienes que pagar. O tú decides, o lo cojo para yo irme a un resort con la familia, o ese dinero lo cojo para guardarlo para cuando venga el aumento de la inscripción. Evidentemente, en este caso, lo más juicioso es que uno asegure la educación de los hijos. Ahí el único problema, yo quiero insistir en eso, es que tengamos la oportunidad de poder programarnos con anticipación y no esperar que llegue lo que tú sabes que va a llegar. Porque la pregunta es, si tú sabes que en agosto llegan los escolares, ¿por qué no te preparas? Hay una situación que se presenta varias veces al año, que son las ferias de vehículos, y la gente va a ver aquello, y los porcentajes de lo que se vende nos sorprende de que tanta gente adquiera vehículos. ¿Qué involucra eso en la economía de una pequeña empresa como es la familia? Hay gente que, por andar bonito, por verse bien, y una ostentación que no se ha ganado todavía, o no tiene con qué pagar aquello. ¿Cuánta gente se enreda con préstamos bancarios para el asunto de los carros? Yo te voy a responder con eso a lo que yo he denominado la cultura del BAM. Como decíamos antes, como uno decía antes, con B de burro. BAM, B-A-M, ¿qué significa? Cultura del bulto, de la llanta y el movimiento. B. Nosotros somos muy bolteros, somos muy allantosos, y queremos tener un vehículo, y no tenemos ni siquiera una hoja de zinc donde guardarlo. Entonces la gran mayoría de personas, porque eso está muy bien establecido, la gran mayoría de personas que va y toma un vehículo a los 4, 5, 6 meses... Debe devolverlo. Tiene que devolverlo. Se metieron en una situación económica que no habían programado, porque se dejaron llevar, por la otra cultura que yo llamo, cultura del merecimiento. Tú sabes lo que yo en esta vida me he fajado. Yo me lo gané. Tú sabes lo que yo en este año yo tengo, yo me merezco meterme en ese vehículo, porque si otros lo han hecho, ¿por qué yo no? Pero tú programaste para saber si realmente tú puedes. La gran mayoría, créanme, la gran mayoría no piensa en eso, sino que se mete. Tenemos una llamada en la línea. Muy buenos días. ¿Quién nos habla? Buenos días. Habla Benjamín desde Higüey. Díganos. Díganos, pregunta. Mi pregunta es que cómo uno se haría si uno programase. Y fuera por eso uno se programara para todos, pero con un sueldo de 7 mil pesos, ¿cómo uno se programa? Comida, algunos pasajes, darle para el dinero a los niños en colegios privados, públicos, perdón. Todos los dominicanos quisiéramos programarnos, pero ¿cómo lo hacemos? Dicen que la crisis es el despertar de los recursos que tiene el ser humano para saltar sobre la crisis. Hacer otra cosa. Y bueno, buscar alternativas, porque también nos pasamos la vida que yo escucho mucha gente diciendo, estos chelitos no dan para nada, pero yo también le pregunto, ¿y tú qué estás haciendo para salir de esta situación? Esa es una alternativa. Pero la otra es, si tú sabes que le vengas que ganas 7 mil pesos y vas a gastar esos 7 mil pesos, tú tienes que decidir en qué vas a gastar esos 7 mil pesos, que no es mucho, y cuánto vas a gastar en cada uno de los renglones. Normalmente, esas personas que ganan 7 mil pesos, y te voy a poner, le voy a poner el caso de gente de Zona Franca, porque bueno, eso es lo que ganan el operario normal, 7 mil 200. La gran mayoría de ellos te anda con un celular. Inteligente. Pero no cualquier celular, un celular pesado. La gran mayoría de ellos te juega a banca, sin problema, y la gran mayoría de ellos, en este caso los hombres, la primera parada que hacen cuando salen de la empresa, ¿saben dónde es? En el colmadón. Entonces, óyeme, se sabe que no da, pero si encima de que el dinero no da, porque realmente es una miseria, si encima de eso tú no lo administras adecuadamente, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde hemos llegado nosotros los dominicanos? Tenemos otra llamada en la línea, muy buenos días.